hola saludos a todos yo soy elberto chávez y continuamos con nuestra moto yamaha fz y bueno estoy realmente complacido de poder hacer este vídeo sobre todo porque estaba yo un poco temeroso de que no iba a poder hacer vídeo el día de hoy tenía un par de problemas con la última actualización que tuve de mi manjaro pero pues nada ya está solucionado así que menos mal vamos a poder hacer este vídeo y pues nada arranquemos no le demos más vueltas al asunto vamos a empezar haciendo si se da cuenta acá hay un vacío legal porque pues esto está en el aire cierto entonces si vemos cuidadosamente es prácticamente que la unión que sale pues viene de acá cierto así que vamos a hacer dos cosas la primera quiero venir acá voy a deseleccionar todo lo que tenga que seleccionar seleccionar esta parte de acá y antes que se me olvide por dios por dios que me sucede que me sucede siempre porque siempre se me olvida voy a irme al modificador no tiene el clip in respectivo así que puedo venir y separar un poquito aquí va a ser un poquito luego con la letra se vengo yo y de seleccionó digamos hasta ahí y ahora o para la edición proporcional y esta parte de acá abajo para vamos a hacer un poquito más más amplia un poquito nada más tampoco hay que usar y de hecho esta parte de acá porque precisamente de acá es donde sale la digamos la división también lo voy a hacer un poco más grande ok eso es lo primero ahora seleccionó esta este cubo que tenemos acá este cubo deformado puesto no voy al modo de edición claro está y más o menos por acá seleccionar el modo de caras y afortunadamente ahí tenemos un clipping voy a extrusionar claro está y voy a rotar sobre el eje x rx sólo que sin la edición proporcional rx decía ya porque cuando vuelva a extrusionar ya va a ir en la dirección adecuada de acuerdo ahora esto si usted se da cuenta entra más o menos por acá así que sabe que de hecho vamos a hacer una cosa porque el hecho lo puse demasiado donde no debía de haberlo puesto vamos a seleccionar estos tres vértices somos control e edge slide y lo vamos a poner más o menos por ahí aproximadamente ahora sí que para extrusionar rx y más o menos por ahí y ahora volvemos a extrusionar y pues nada usted se dará cuenta que esto estaba más o menos por todo por toda esta maquinaria que tenemos acá y llega pues prácticamente hasta donde sale nuestro tubo así que aquí vamos a hacer un par de cositas la primera la primera es obviamente pues vamos a irnos acá y seleccionar estos tres vértices que tenemos acá vamos a hacer o una vez más vamos a irnos a la vista lateral total con tres en nuestro teclado numérico vamos a irnos a la vista lateral con tres en nuestro teclado me faltará algún vértice que seleccionar no creo vamos a ver ah pues que sí que me faltaba ok decía yo g y claro que con menos con menos influencia más o menos por ahí sí sí aproximadamente por ahí solo que también debería de haber hecho con todos estos porque si no se mira demasiado deforme quito la división proporcional y hacemos g aproximadamente por ahí ok ahora eso era lo primero lo segundo que vamos a hacer es por supuesto traer este muchacho para acá vamos a ir al modo de edición vamos a hacer control más para seleccionar hacia arriba porque todos los de abajo estaban seleccionados así que no había ningún problema y vamos a hacer hacia acá sí ahora deselecciono letra C y este de acá en realidad quizá es que tendría que verlo no 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 está bien está bien de hecho puede quedar ahí solo voy a rotar un poquitito voy a sacar un poco más acá voy a rotar todavía más solo para que digamos que dé la sensación de que sí puede salir de acá hacia la parte del tubo escape y pues creería yo que por ahí anda la cuestión no ya que me estoy dando cuenta de algo la parte de acá es mucho más curvada así que pues nada curvemos rizemos el rizo no hay ningún problema ahora como si hago hacia abajo obviamente va a seguir cuadrado que vamos a hacer vamos a poner un bisel control B y biselamos ahora vamos con la rueda del ratón vamos a añadir divisiones muchas una más ahí ahí estamos bien ¿le parece? tiene más sentido ¿cierto? ok ahora otra cosita si lo vemos de frente por supuesto esto está demasiado exagerado así que esto no esto así que vamos a ir disminuyendo porque si se da cuenta pues la entrada para esta parte es como que nada que ver con lo que tenemos seleccionado así que vamos a ir con la letra C de nuevo quizás esto de arriba vamos a ir juntando 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 hasta que tenga pues digamos que el grosor adecuado que tampoco no hay que y este de acá vamos a hacer SX y vamos a separar un poquitito más para que le dé chance ¿si? ok ahí ya ya tiene mucho más sentido ¿no le parece? ok ahora unamos esta parte con el tubo de escape esta parte de acá esta parte de acá en realidad yo la hice como una sola cuestión así que vamos a hacer otra cosita vamos a deseleccionar con A por si había algo seleccionado que la verdad no sé vamos a ir 1 para la vista frontal y vamos a hacer C déjeme pensar no la verdad es que ni siquiera necesitamos la C porque todo esto lo abarca a partir de acá de hecho si necesitamos la C pero vamos a quitar que se puedan ver los nodos del fondo así que sabe que estoy viendo que esto tiene la cara de acá así que esto nos vamos a hacer de esta cara para comenzar ahora sí decía C y vamos a seleccionar todos estos nodos frontales de acuerdo ahí ahí y ahí déjeme ver si están seleccionados o no que deben ser seleccionados por ejemplo acá tenemos uno que no debería estar seleccionado y acá tenemos digamos estos que creería yo que no para que quede cabalito déjeme ver uno para la vista frontal no de hecho como no estos este de acá este de acá este de acá muy bien creería que esos son los que corresponderían para poder hacer esta cuestioncita que tenemos acá esto que sale directamente de esta de esta placa roja pues que vamos a hacer hombre fácil vamos a irnos a la vista lateral y vamos a hacer shift D para duplicar esta parte vamos a hacerla un poco hacia adelante sobre con el en el eje Y ¿sí? y ahora voy a separar esta esta estos nodos estos partidos duplicados P para separar lo dije en chino separar y seleccionamos valga la redundancia selection o sea selección ahora esto que tenemos acá ya es un objeto separado como usted se dará cuenta entonces a este objeto que tenemos acá estoy pensando que esto debería tener un smooth ¿cierto? bien a este objeto que tenemos acá ya lo podemos deformar sin necesidad de deformar los nodos o vértices que tenemos en el otro de donde del padre digamos así que pues nada empecemos a deformar lo primero que nos damos cuenta es que esta parte de acá tendría que estar hacia adelante puede ser con G no necesariamente tiene que ser con con la flecha sino que puede ser con G porque como estamos en la vista lateral es decir con el 3 en el teclado numérico no hay ningún problema eso es lo primero que tenemos que hacer si se da cuenta esto tiene una curvatura acá y lo doblas acá ¿cierto? entonces ahora lo segundo es todos estos de acá estos esos meros tienen que estar un poquito más abajo porque tienen que estar más o menos a la altura de este elemento cilíndrico que no porque no conozco el nombre no sé por qué le di es G tiene que estar más o menos ahí por supuesto un poco tiene que estar perfecto claro y ahora algo que sí me interesa bastante es quizá a este sí le vamos a dar un 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 error ¿sí? así que vamos a uno y vamos a hacer ehm c ahí ahí creo que sí x vértices modificador mirror y ahí está ahora ¿por qué a este si le doy mirror? porque pues en realidad este no va más allá y me interesa que los cambios que haga yo en esta cara se multipliquen en la otra cara así que ahora lo primero no ya hicimos lo primero lo siguiente que vamos a hacer es añadir un edge loop acá ¿por qué? porque aquí tiene esta esto que parece un estribo que tenemos acá es precisamente lo que vamos a hacer en estos momentos vamos a hacer control e edge slide lo vamos a traer un poquito más arriba y esta parte de acá quizá vamos a añadir otro edge loop más o menos por aquí porque a partir de acá este estribo que tenemos acá lo podemos extrusionar así que tres para estarlo totalmente de frente e para nuestra extrusión y lo traemos más o menos por ahí ahora la siguiente extrusión debería de suceder digamos en la parte final así que otro edge loop acá estos dos que tenemos acá y hacemos e de acuerdo más o menos por ahí cierto después va a salir algo por ahí que nos va a colaborar ya bien quizá vamos a ir modificando estos nodos de acá también para que no se vea tan forzada la extrusión quizá solo para mayor control vamos a añadir un edge loop adicional acá esto lo voy a traer hacia arriba y luego hacia acá le quiero comentar tengo un montón de peticiones pendientes y es que como usted se dará cuenta esta motito no es tan sencilla como digamos como se pudiese pensar digo yo ya sabía que nos iba a llevar a un mundo iba a ser una larga serie pero posiblemente no todos creían eso así que no crea que se me han olvidado las peticiones eso no tienen por supuesto que no absolutamente no es simplemente que vamos que hay que hay que cumplir con todo así que estoy pendiente con las peticiones no crea que no vamos a darles cumplimiento por supuesto control 2 para un subdivision surface de dos niveles y un smooth por supuesto ahora solo déjenme ver la cuestión de los materiales creería que si es el mismo material porque como lo sacamos de acá copio el material así que de nuevo le voy a suplicar encarecidamente su comprensión téngame un poquito de paciencia en cuanto terminemos por supuesto este pues le damos seguimiento a los demás a las demás peticiones que tengo en agenda y tengo un montón en serio tengo muchas más peticiones de las que yo hubiese creído que iba a tener y eso créame que me alegra un montón en serio en serio en serio me alegra bastante porque vamos significa que que hay muchas personas que le están dando seguimiento a estos tutoriales así que de verdad me alegra un montón gracias gracias en serio mi más sincera gratitud ahora hay mucha gente que se ha dado la tarea de preguntarme un montón de cosas y por supuesto yo también estoy en toda la disposición del mundo de contestarla no creo y por alguna razón una de las preguntas más frecuentes ha sido y aunque no tenga nada que ver directamente con los tutoriales de las preguntas más frecuentes repito ha sido cuánto te paga youtube por hacer estos videos de repente o alguien para ahí me dice contestanos o es que te da miedo decir cuánto te paga youtube no no me da miedo en lo absoluto y ya que pregunta youtube no me paga absolutamente nada nada absolutamente nada ni un centavo si eh por qué lo digo pues porque repito no sé por qué eh no sé a qué venía la pregunta no de repente tal vez sea que 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 la persona que me lo preguntó quería dedicarse a pues no sé a hacer dinero a través de youtube eh y dijo no este debe ganar millones pues no no me temo que al menos yo no soy el ejemplo a seguir porque no gana absolutamente nada ya eh lo siento lo siento eh yo siempre lo he dicho y y es muy en serio es decir digo digo si si en algún momento youtube quiere empezar a pagarme por esto si yo puedo llegar a monetizar esta cuestión pues tampoco me voy a negar claro no no sé tan 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 tontito pero de momento youtube no me paga absolutamente nada ya eh así que pues no no tiene nada que ver con el miedo es simplemente que no 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 hay mucho que decir lo siento si si esto si en serio si era una idea de que me voy a dedicar a a youtuber profesional eh pues que voy a hacer de ahí voy a voy a sacar mis gastos y voy a mantener a mi familia pueda ser digo no estoy diciendo que no sea posible simplemente que eh como no es mi 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 idea eh principal de hacer estos videos el espíritu digamos de este canal en youtube no es nunca ha sido a decir verdad el el sacar dinero pues que nunca me he preocupado por por la monetización de 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 mi canal no entonces eh eso me temo que solo no tengo más que decir no eh no saco un centavo de esto ya no nunca lo he hecho con el objetivo de de ganar dinero así que pues precisamente por eso es que no no saco un centavo digo no nunca he tenido eh nunca ha sido mi idea sacar dinero de esto así que eh primera pregunta contestada voy a ahora hacer esta parte que sale de 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 esta parte cilíndrica hay otra parte semicilíndrica bueno un cuarto de cilindro en realidad que eh atraviesa me parece a mi toda esta parte del cilindro así que del cilindro que si está completo así que vamos mesh, cylinder y lo vamos a rotar R, Y 90 para que vea hacia nosotros ahora, esta parte de aquí, quizá me la voy a traer hasta acá y no sé si borrar esta esta cara, creo que al final me va a tocar borrarla creo o no, estoy seguro bien, la segunda pregunta que también esta si ya la he contestado un par de veces y es a que me dedico pues me dedico a varias cosas la verdad una de ellas por supuesto es esta parte del del diseño ah que tonto les decía una parte de de mis ingresos una buena parte de mis ingresos es pues esto diseñar siempre me ha apasionado el área del diseño y pues nada afortunadamente he tenido la oportunidad de dedicarme a esto también me dedico a la programación de bueno a la programación casi que en términos generales porque hago programación tanto web como como programación de escritorio déjenme ver si funciona no creo pero no por supuesto no ok solo estaba probando mejor mejor va a quedar un poco rara la figura pero no a ver es que tendría que haber sido individual que tonto me deshago de esto y empezaremos fácil con letra c m at center y ahora a c m at center y ahora si tengo lo que buscaba casi casi que pasó que pasó para llegar más o menos a donde estaba por qué ok ahora sí a ver a ver hay uno acá que ah hombre sí 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 lo que vamos a hacer desafortunadamente y es que no me di cuenta también eso fue una tontería de mi parte no haberme dado cuenta que tenía un nodo seleccionado donde no debía así que pues nada así a la fuerza tampoco es que sea tan importante vamos que solo es una pequeña parte de nuestra motocicleta se me hace que llevo un montón de tiempo hablando sí ya casi llegamos a los 25 minutos pero no no negará usted que hemos avanzado algo cierto ahora vamos a rotar este objeto RX y lo vamos a traer creo que yo que es ahí sí por supuesto que lo vamos a escalar no creo que lo vamos a dejar de este tamaño no jamás jamás de los almacés y esto vamos a menos viene por acá y pues sí 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 me falta todavía porque quizá a este muchacho de acá tendría yo que oh no que no ahí estás ok pero incordio por Dios le decía hemos avanzado un poquito tampoco es que haya sido hermano no no claro que no por supuesto que no algo hemos hecho y pues que estamos casi que terminando con toda la la maquinaria casi obvio que diría yo que tal vez en el próximo en nuestro próximo encuentro la próxima semana espero yo por supuesto le podamos dar finalización pero le decía me dedico a la programación también tanto web como escritorio y de una sola vez contesto otra de las preguntas trabajo exclusivamente en Linux sí por supuesto que no es así como como vamos si tengo que hacer un programa en Windows lo tengo que hacer para Windows obviamente pero digamos que la cuestión del diseño siendo que yo decido siempre donde en qué plataforma voy a trabajar mi arma preferida siempre va a ser Linux y pues mis programas de cabecera siempre van a ser Blender Gimp Krita MyPaint Inkscape seguramente me estoy olvidando de más de alguno pero 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 pues usted entiende me refiero a que siempre mis programas los programas que utilizo son software libre así que pues nada que si no es así no trabajo pues vea que mayormente si no es por capricho es porque yo no ocupo Windows en mi máquina personal de la casa y este tipo de trabajo pues lo hago desde casa ahora también me dedico a soy entrenador entrenador para call center de un montón de lo que sea que me pongan a entrenar prácticamente tengo digamos que tengo me gusta mucho la cuestión de la enseñanza ya de hecho no es la razón para tener este blog porque me encanta me encanta compartir conocimiento así que pues eso hago otras cosas claro montones también me gusta mucho escribir me gusta mucho leer pero es por eso no pagan claro por escribir tampoco no crear no es que sea hay un escritor profesional ya quisiera sería fantástico pero no 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 es que me dedique a eso simplemente le digo pues que me gusta bien dibujo cómics y pues hombre ya no sé qué más decir me dedico un montón un montón de cosas algunas de cosas algunas dan dinero otras no dan nada pero todas me encantan así que pues eso estamos casi casi llegando al final de esta sesión maravillosa así que pues me voy despidiendo damas y caballeros casi casi estamos ya dando los toques finales a esta nuestra cita del día de hoy me quedan otras preguntas en el pintero pero vamos que ya no me queda tiempo tampoco de estarlo contestando así que pues si acaso las contesto en nuestra siguiente sesión hoy no hablé de cine hombre ya he visto una película maravillosa que se llama The Hunt La Cacería con Mads Michelson este que hace de Aníbal en la serie de Aníbal de Hannibal así que lo único que puedo decirles se la recomiendo enormemente se ve la versatilidad de actor que es Mads Michelson porque no tienen absolutamente nada que ver con con el papel que hace con Aníbal así que pues nada voy a copiar materiales así que control L materials vea la película es una película danesa por cierto repito se llama The Hunt o La Cacería y no como se pronunciará en danés porque tampoco no hablo danés y llegamos hasta aquí damas y caballeros muchísimas gracias por la atención como siempre si desean el archivo punto blend lo pueden encontrar en mi blog diseño libre esto es aguatemala2 dos en números punto blogspot punto com también si quieren seguir en las redes sociales van a encontrar las direcciones debajo en la descripción del video también en el post que voy a dejar en el blog y si usted utiliza Linux específicamente Manjaro de hecho no solamente Manjaro porque me imagino que esto le va a servir también voy a hacer una publicación en mi otro blog de cómo de cómo superar el problema que me había pasado ayer que hacía fail loading kernel modules voy a hacer un post obviamente para contribuir a superar estos problemas en la comunidad por si le interesa repito le voy a dejar el link en la descripción en el post de este tutorial en mi blog Diseño Libre una vez más muchísimas gracias nos vemos espero yo la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre